Y bueno gente, antes de comenzar con el video los invito a pasarse por uno de los primeros links de la descripción Que con esa página van a ganar diamante gratis, cubo mágico y sobre los nuevos códigos Así que solo tienes que seguir los pasos y ya estarás ganando diamante gratis y mucho más Ahora si gente, sigamos con el video Y hola gente como están, yo soy Keno y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En este caso como ya vieron en la miniatura o en el título del video Vamos a estar jugando PvP contra un integrante del clan Real G4Life que es de Norte Se preguntarán por qué está acá Bueno, el seguino de Norte a Sur para jugarnos PvP Así que nada, espero que les guste demasiado el video Pero antes de continuar con el video los invito a suscribirse a este hermoso canal Y activar la campanita para no perderte ninguno de mis siguientes videos Que ahora vamos a activar el canal y venimos con todo 8 Nada gente, bueno, le vamos a jugar PvP Acá abajo les voy a dejar el canal de él en la descripción Para que vayan a suscribirse y todo Y bueno nada gente, quiero decirles que las primeras alas no valían Porque jugamos dos alas, las primeras alas no valían Porque teníamos pistolita y M60 y que se yo Entonces no valían Y quiero que se queden hasta el final del video Para que lo vean completo como salimos en total Y para una segunda parte quiero 15.000 likes Si este video llega a 15.000 likes haremos una segunda parte Pero yo voy a ir a Norte a jugarle PvP Y nada gente, acá les voy a dejar una captura Que es de verdad que es del clan Real G Y nada gente, espero que les guste Se suscriban, lo compartan y le den like Y nada gente, veanlo hasta el final Los amo y quiero decirles que ando muy manquito en PvP Así que nada gente, 15.000 likes y doy mi configuración también No, 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 no Pero yo voy a dejar nada que estuviese Pero yo voy a dejar nada mas Oh, no, 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 no Yo voy a dejar más ¡Gracias! 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 First Blood First Blood First Blood First Blood First Blood First Blood ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!